Esta parte de acá nunca la había lavado, yo pensé que no estaba sucio, pero miren cómo está de chup, ¿qué tal? Ahí tiene que ser el brazo algo delgado para que quepa en este espacio, ¿qué va a ir? Vieron que cuando este carrito lo compré, venía bien carguchado, bien chulo. Y ahorita, lo he despegado, no lo he lavado ya hace varios días, ¿está la manguera aquí, mija? Sí, ya tenía que ser lavado, sí. Este, está trabado ahí. Ahí. Aquí. Qué bonitos estos cositos porque tiran el agua, bueno tiene varios, con cuatro espiles. ¿De presión? El mejor es este, porque tira un poquito así esprayadito. Pero no tira agua, Cacio, no está bien oído, está prensado ahí. ¿No está prensado? No. No. Tiene muy poca presión. Quedó bien, está quedando bien bonito, ya lavadito. ¿Ya? ¿Tiene todo? De plano, no tiene mucha agua el tanque. Ya encendieron la bombita, ya. Ahí, mira, a ver. Debería ir de pastilla. Por cierto, mi amor, este lado quedó bien chulo, la palancana de tu carro. ¿Pero venga a ver aquí? ¿Qué? El rayo. Ah, yo por cierto, miren qué, ese rayón que el pueblo le hizo a su carro, ay no, yo sí. Yo ya ni quise ni ir a ver porque me dio tanta lástima, pobre Carrico. No fue nada grave. Pero vieras que cuando yo... Porque como estos carros son de puro metal, fue de pura lámina gruesa. Ay. ¿Pero tú cómo estabas visto el apachón? Esa, esa parte fue... No, hombre, en esta parte fue la que se descascaró, además. Creo que ahí le quedó un color negro de la camioneta. Ajá, como la camioneta era negra. Ajá, ¿y por qué está así de negra? Tu carro no le pasó gran cosa, pero al que sí rayaste, sí se le peló todo lo negro, era como plástica, ¿verdad? Te da sus plásticos. Lo que pasa es que los carros, los carros más recientes hoy en día vienen más trágiles, más pequeños, pues. Y como, tú sabes, es un carro de lujo para salir, es más... Abajito, mira. Más de plástico, que otra cosa. En cambio los... Ay, no, mira. Ay, lo vamos a asustar todo. Ahora lo que es el... Cuidado, Pablito. Lo que es esto, que son para trabajo, pues. Son más material más doble, pues. Porque directamente son para trabajo. Ahora ya una camionetilla de paseo, pues. Ya es más bonito. Ya son bonitas, son preciosas, son las camionetillas. Pero, como le digo... Hay que cuidarlas, como las que nos fuimos. Eh... Ah, no, esas son también para trabajo. Para el microbus. Ajá, en el microbusito, dice la Kristen. Ellas son más bonitas porque traen más espacio. Espaciosas. No, y, y... Y vieron, Misha, que la camionetilla que... Que se... Que sufrimos el accidente con ella. Bien chula. Negrita. Bien bonita y... Pero realmente que... Donde se apachó todo... Donde... No se apachó, no que... Se rayó. Se rayó y se quebró... La parte de atrás. La pibia. algo así y a la par y a la par el gran rastro y mira este carro casi no sufrió ninguna lesión fue poca pero si le quedó la pintura negra no la misa la estuvo restregando viera si no no sale ya no sale no yo pensé que tuviera descascarado todo tu carro también porque este ha sido el rechínido que se hizo pero no fue lo del chino de tu carro que fue el chino del otro carro no está nuestro vieron que estos carritos ahorita están de moda aquí en guatemala hoy casi todos andan comprando yo y otro muchacho bueno ahí en la nueva en el pueblo no se miraban de esto pero ahorita miren como que esas flotillas que vienen de corea los traen vienen cargados de esta clase de carro y como no son muy caros los dan a cincuenta y cinco a cincuenta mil quetzales dependiendo a como estén en que condiciones estén y ahora cualquiera carga un carrito de estos creo que son bien bonitos son bien buenos para el trabajo y como 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 tienen buen jalón verdad como son turbados y son intercooler solo le ponen uno en la primera y hasta si le ponen uno en la segunda es que ese sillón donde yo me siento a la par de ti es bien grande yo le digo mi amor yo siento que este este sillón a veces cuando deces frenazo o algo así yo le digo ya es grande porque lo compré de acuerdo directamente para ti no pero te pasaste es que es bien grandecita no tanto pero si da risa que puedo lo decir sentate bien mi amor sentate bien yo me siento en la orilla porque me siento más cómoda sentarme en la orilla y queda el gran espacio para atrás y me dice Pablo sentate bien mi amor porque vas así ay yo me siento más cómoda así te gusta ir así en la orillita al sillón en la orilla al sillón me siento más tranquila que no y el problema es que como se sienta así se agarra aquí pone la mano en una en una cosa que está aquí y ahí es donde ya me tapa el retrovisor mi amor pegate le digo no miro ah si en ese lado mi amor ya te diste cuenta algo de la crystal no te has dado cuenta mira que hoy me resulta más coqueta tu mira que carga en el pelo mira que carga en el pelo mira adornadita de girasolcita le gusta hay un cuento así de eso florecitas a mí por este lado no está bien chulo crystal me gusta mucho tu peinado no se seca el jabón me gusta mucho y verás que las personas dicen que bueno crystalita que tú te peinas bien dice verdad que dices gracias yo siempre peina me gusta porque no me gusta andar ahí con el pelo todo enredado te lo desenredas bien desenredadito y como me gusta ese vestidito y ahora a mí por eso manda a Cecilia muchas gracias por ese vestido precioso que le mandó a crystal al principio dice ese no me va a quedar mamá y bien cabalito le quedó esta ya me está quedando un poquito corto no pero no te queda largo ni corto está bonito a la rodilla te llega le queda chulo le queda bonito yo veo que se vuelven a lavar aquí y siempre está super sabre si pero aquí no he hecho jabón no solo en la cabina aunque se hagan mucho se lo seca ah pues aquí esta lo recuerdo no se si le sale con el jabón la misha le pasó pero no solo toalla con agua yo le voy a mojar al nene y como este es puro material ahí pura lámina gruesa no se apachó ni nada son solo los rayos nada más ajá imagínense el otro puro plastiquito ahí dios y está tras 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 y yo me tapé los ojos me agarré la cabeza yo sentía unos nervios tan horribles que me agarró yo me asusté yo pensé que saber que más perjuicio habíamos hecho pensé que si vivía a sacar de pan no es en ese momento yo pensé en el mío uno piensa en el perjuicio en el perjuicio que uno hace porque a que uno no lo quiera en verdad se asusta a uno y me dice Pablo tranquila mi amor tranquila eso es lo bueno que que él siempre me me da palabras de aliento aunque las cosas parecen oscuras y miren como quedó el carro bien y aquí viene la vida o el pisto la vida o el pisto me la robo me dejaron no se que aquí que me pusiste es de que se me espelucó la piel mi escuadra que ando cargando de palo ese yo lo encontré ahí está tirado todo viene recogiendo y me lo metieron aquí va que no me ha parado la policía y me diga bájense y encuentras esto para decir bueno y eso puede ser hechiza o que va a decir si le ponen una pistola a uno así no por favor llévese todo pero no me mate si que se lleven todo pero no me mate por favor se le va el corazón a uno ahí no creas en la capital asaltan con pistolas de juguete y asustan a las personas y de juguete porque como no ya que te pongan algo aquí no te muevas cualquiera piensa que es de verdad aunque no si yo me acuerdo que traía unas pistolas mi amor de la nueva para acá y la policía estaba parando ahí no los dejaron ir porque en verdad como eran grandes pensaron que eran de juguete pero decía pero se notaban como que fuera de verdad si porque ahí les entró duda para que las querían va eso era juguete no miren que le vi tiene una pero bien nuevita es una semilla pura es verdad es que la policía quiere no sospeche imagínese que con ese es mejor investigar bueno amigos nos despedimos de este video hasta nos vemos en los siguientes videos y acompáñenos en todos nuestros videos hasta la próxima a Pokémon a Pokémon a Pokémon